seguimos con incision y vamos a seguir pegando tiros básicamente que de eso va la cosa no sé por qué me acerco a los escritorios y tal como con la esperanza de que se pueda interactuar en algún momento demasiado armamento qué ha sido eso no puedo perseguirlo espérate que giro el ratón tan rápido que no me entero ni de pa' dónde voy tanta cohetes ahora viene la auténtica diversión tampoco voy a abusar por ahora o sea está muy bien pero tampoco quiero abusar que una vidita extra uy es que viene un boss estoy a 12 de salud riquísimo eh para el combate contra el jefe creo que lo de antes es que me aniquilaron una vida o sea ni me cosqué básicamente me reventaron tantísimo con el misil ese raro bueno vale ahora ya sabemos que es que lo que pasa es que se viene un jefardo ha jugado con cuidado secretitos aquí uno vale vamos a destruir esto pa'lante ahora ya que sé cómo van estos bichos no me ando con tonterías me acaba de aniquilar toda la vida de una o he sido yo no me ha quedado muy claro wow pero pero qué es esto tío qué locura es esta de jefe estoy jugando en difícil y no me he enterado hola que hace mucho daño no hay por dónde cogerlo no sin duda a ver yo creo que la ametralladora va a ser buen aliado no 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 vale vale ya me ha jodido una vida vale creo que cuando golpea el suelo tengo que levantarme ¿verdad? no tengo que saltar no tengo que saltar no hay salud por aquí y aquí vamos vamos el último tiro vale ya uy 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 que complicado este jefe me ha pillado muy desprevenido y desentrenado por estar jugando otros juegos ahora vale 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 el final está ahí así que vamos a recoger balas y no sé inspeccionar un poco que bueno a ver hay recursos pero claro si te centras en el combate no los ves vale vale con esto creo que desbloqueamos el selector de niveles un secreto eh no sé dónde está lo del jefe me ha dejado trastornado así que ah bueno creo creo que el otro día dije que me iba a bajar aquí un poco el volumen del juego lo acabo de hacer porque me acabo de guardar a ver que está tanto cargando que se me ha briceado la aplicación por lo que parece vale ya me lo puedo ir por ahí o por aquí para nada me he medio asustado o no ah como no claro revolver ocelot pero con mala puntería me cago en ya no veo paredes sospechosas yo ya solo veo muerte en mi yo juraría que eran 3 los escopetazos cuando entran bien entran muy bien el pataditas me llamaban no se que pero parece sospechoso me estoy perdiendo por el diseño de este nivel me parece que el salto a mapas tan abiertos de golpe es como wow aunque wow creo que también está diciendo mi ordenador que me están bajando hasta los fps busco sponsor de pc alguien me regale un pc uy no me gusta quedarme a medias malditos saltos a ver si pero ya está no hay nada más ahí lo de caer sobre la cabeza de un enemigo eso en qué mundo entra en qué mundo entra me cuesta verles me cuesta verles ya me flipa pero me estoy perdidito no sé ni para dónde voy bueno dijimos que no había daño por caída así que no sé por qué estoy como saltando por si me muero o algo ¿sabes? mmm what it fits and fresh blood give enemies and so interesante exactamente cómo se recarga no me ha quedado muy claro no sé pero voy a salir de ahí que me matan eso sí me ha quedado claro me han quitado una vida y todo vale creo que se recarga simplemente mientras vamos matando ¿no? me gustan estos entornos de sangre visualmente pero también me gusta enterarme de por dónde voy y si es es mientras vas matando enemigos me gustanom muy bien me gustan me gustan Vale, vale, vale Venga, va Que no le daba, eh Yo me doy cuenta que a veces como que O no doy ni una O las doy todas sin saber cómo Claro que imagino que haces olor en más sangre, ¿verdad? Que casi no uso este arma Pero también porque si la uso me atacan Me quieren pegar Bueno, hombre Esto es abuso, eh Es del otro lado del muro este Estoy casi seguro que ahí Vamos a llegar todo temprano, así que Vale, sí Pero tengo que evitar caerme allá abajo Me haría creo que retroceder un poquito en el juego No, no, no No, no, no 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 Qué asco de enemigo Definitivamente El que más asco le tengo Me iría a ver un poquito de salud y esas cosas Pero bueno Entonces que estoy como medio desesperado por encontrar secretos Y lo del medio Se cree que no le he visto, que me venía persiguiendo Vale, esto era simplemente para este lado Pues nada, seguimos Qué buen sitio hubiera sido eso para un secreto, oye Laberintos, estos son laberintos Que tienes que ir resolviendo tú Porque si no, no te enteras de nada Uy, estaría guay Pero bueno, vamos a ver si es por aquí Caos y destrucción en todas partes Y sigo pensando que en una de esas tiene que haber un secreto O sea, prácticamente sí o sí Ay, no, 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 mierda Atrás Bueno, aquí dice que por suerte El caminar es rapidito aquí Vale, el ser torpe también Es rápido y fácil eso Vale Vale Thanks for la info, supongo No hemos visto el edificio caer Para nada Pero secretos, eh Me siento inútil Venga, uno Y fiesta Esto no tiene rebote Ni nada de esto en plan guay Han salido nuevos enemigos por ahí En el camino ¿Era por aquí? O es que no me acuerdo el camino Pero si puede que fuese por aquí Pero si puede que fuese por aquí Toma, ya me he subido al tejado Vale, sí, hay que ir por allí Así, lo hago por las malas Vale También lo puedo hacer por las buenas No pasa nada No hay que ser tampoco tan burros Ya que te dejan pasar por ahí Podían haber metido algo Pues nada Ya he acabado el nivel Y creo que el vídeo también A ver, está siendo un juego Muy intenso De ritmo Mata, 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 mata De los que me mola a mí Hablo poco en los vídeos Por eso Porque voy a concentrar En pegarme tiros Pero el juego me está flipando Muy mucho Vale Vamos a echar un Sneak peek Al siguiente level Bueno El siguiente level es un Me voy a quedar sin gráfica ¿Verdad? Con iluminaciones y demás Buah, pero esto es una locura Nada, nada Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Vamos Bastante bien Y esto es una flipada Así que nada Pues nos vemos en el siguiente vídeo Vale chicos Ya sea de incision O de los que vaya a subir Esto es un misterio Ya sabéis Así que nada Lo dicho Nos vemos en el siguiente Espero que os haya gustado Y chao, chao